Música Acompáñenos en una nueva aventura Música No queremos la tala, no queremos la cartera Nuestra selva es como una casa Vamos a descubrir la vida de los waurani Cómo se desenvuelven en la selva, cómo cazan Y además, cómo tratan a los turistas Y me dejan a los gritos de junipas Descubriendo Ecuador con José Toledo Los domingos a las 12 horas 30 por TC Televisión